Cuando Ronald me invitó, me dio el título de las pláticas de la cátedra para este año, yo decía de qué puedo hablar de guerras y cómo se plantea el tema de las guerras y un poco cómo llegamos a ellas, porque a veces es un poco complicado poder definir con claridad ese tema. Hay algunos conflictos que los tenemos muy claros, sin embargo hay otros conflictos de los que no sabemos nada y de pronto nos venimos a enterar y nos damos cuenta de que ha sido un conflicto realmente importante para la historia, pero por alguna razón o ha sido olvidado, dejado fuera en los libros. Entonces, en ese contexto, hablando con Ronald, se me ocurrió esta propuesta. Y entonces voy a hablarles de la Guerra Nacional Centroamericana. Yo no sé si hay alguien acá que tenga una idea de esto o de cuándo ocurre, por qué ocurre. No, en general no. Bueno, espero que al final de la charla tengan un panorama más amplio para que veamos esto. Primero veamos esta diapositiva. En la diapositiva tenemos a este personaje de nombre William Walker. Y les puse algo ahí que él decía, que él dentro de sus cosas decía, decía que creía estar destinado a una misión, formar un imperio esclavista en la región centroamericana para incorporarlo al sur de los Estados Unidos. Evidentemente era un sureño, estamos hablando ya con este dato, podemos hablar que estamos hablando antes de la Guerra Civil Norteamericana. Entonces, vamos a empezar. Ah, y él fue catalogado ya dentro de la Guerra Nacional Centroamericana como un filibustero. Entonces, vamos a empezar hablando un poco de qué es un filibustero. Si vemos la historia de colonial, cuando empieza la piratería, originalmente teníamos a los piratas, a los corsarios, pero pronto empiezan a aparecer otros y entre los que aparecen están los filibusteros. En la época colonial, durante la época colonial, un filibustero eran saqueadores de costa, pero lo que pasa es que los filibusteros no habían iniciado este proceso como saqueadores de la costa, sino que ellos abastecían de carne e insumos a todos los barcos, la mayoría piratas, que se asomaban a las costas de ciertas islas. Poco a poco empezaron a ver que era más rentable asaltar barcos y las costas que estar vendiendo insumos de comida o lo que fuera. Y entonces, el filibustero va a ser un sinónimo de un pirata en el Caribe que va a asaltar puertos, villas, ciudades que van a estar cercanas al mar o incluso barcos que se acercaban a las costas donde ellos están. Sin embargo, el término filibustero también va a tener una evolución y lo voy a traer hasta la actualidad. Cuando hablamos en el Congreso de Estados Unidos, por ejemplo, que se da el filibuster, el filibusterismo dentro de la… dentro de un contexto legislativo, digamos, de una Cámara legislativa es sabotear, interrumpir, bloquear el que se puedan pasar ciertas leyes, hablar a favor, en contra. Entonces, eso es ya trayendo el tema del filibuster hasta nuestros días. Sin embargo, en el tema de Walker, Walker es un mercenario. Realmente, en este momento vamos a tener el término de filibustero como sinónimo de mercenario. Y entonces, vamos a iniciar con esto. Antes de entrar ya en el tema, tenemos que ver un poco el entorno, dónde se va a dar esto, porque ahí es donde está el tema de la guerra. El tema de la guerra lo vamos a encontrar precisamente en cómo los factores externos se combinan para llegar a un punto. Entonces, veamos acá la doctrina Monroe. Aquí tenemos la fotografía de James Monroe, el quinto presidente de los Estados Unidos, que es durante su mandato que se va a verbalizar, a caracterizar lo que va a ser la doctrina Monroe, que básicamente es el planteamiento del camino que iban a seguir las relaciones exteriores de Estados Unidos en relación a las Américas. Y entonces, dice él, la doctrina Monroe y deben haberlo escuchado ustedes, varias veces se sintetiza con la frase América para los americanos. Esta fue elaborada por John Quincy Adams atribuida a James Monroe en 1823. Importante que vean la fecha. 1823 está iniciando la… está dando inicio lo que es la Federación Centroamericana, es el año en que nos desanexionamos a México, pero les voy a hacer un pequeño paréntesis. Un año antes, en 1822, El Salvador, cuando le dicen que nos vamos a anexionar a México, dice, no me quiero anexionar a México y manda una carta solicitando anexionarse a Estados Unidos. Yo me imagino que si hubiera mandado la carta un año después le hubieran dicho que sí, y abajo esta doctrina. Sin embargo, un año antes en el 22, ni respuesta tuvieron. Entonces, la doctrina Monroe establecía básicamente que cualquier intervención europea en América iba a ser considerado como un acto de agresión también para Estados Unidos. O sea, que ponía a toda América como un protectorado de Estados Unidos y que si cualquier potencia europea intentaba entrar a este protectorado iba a obtener la respuesta bélica, podría ser, de Estados Unidos. Entonces, esta doctrina Monroe en principio tenía tenía dedicatoria especial a Inglaterra, obviamente, porque, vamos a ver un poco más adelante, la amenaza inminente y más fuerte de ese momento es Inglaterra. Aquí tenemos a John Quincy Adams, era el hijo de Adams, del segundo presidente de Estados Unidos y entonces es el que participa junto con durante el gobierno de Monroe para lo que va a ser la doctrina Monroe. Ahora, dice que esa doctrina fue concebida como una proclamación contra el colonialismo de los países europeos. Esto también me trae a otro tema que está circulando alrededor de la doctrina Monroe y es el segundo imperialismo que está surgiendo en Europa cuando debido a la revolución industrial se lanzan a la colonización de África y de Asia. Este lanzarse a la segunda colonización por parte de los países industrializados de Europa, en especial Inglaterra, se debe a que necesitaban dos cosas, buscar mercados donde ubicar ese excedente de producción de la revolución industrial y dos, la búsqueda de las materias primas, la segunda era la más importante. La búsqueda de materias primas, búsqueda de carbón, que el carbón era el elemento energético que movía las máquinas en ese momento y de ahí no resulta raro la colonización de África del Sur por temas de minas de carbón, etcétera. Entonces, la doctrina Monroe plantea el colonialismo norteamericano en América. Así como los otros están yéndose a conquistar y a colonizar los otros continentes, Estados Unidos no va a colonizar directamente América, pero la convierte en su protectorado donde no sólo la va a proteger de cualquier injerencia extranjera, sino que va a intervenir de manera directa en estos países. Y eso es muy importante que lo tengan en mente porque explica muchas de las cosas que sucedieron a lo largo del siglo XIX, XX y jalamos al XXI. Aquí en la doctrina Monroe, esto lo comentó Diego Portales, un chileno, que decía hay que tener mucho cuidado para los americanos del norte, los únicos americanos son ellos mismos. Cuando él, cuando a él se le pregunta el tema de eso de América para los americanos, sí, pero ¿the Americans quiénes son? Entonces, ahí es donde Portales dice eso. En el siglo XIX se los marqué, resalté con amarillo porque es importante esta parte. En el siglo XIX el enemigo principal era la Marina Real Británica y los intereses estadounidenses eran un poco secundarios porque todavía no habíamos el resto de América definido muy claramente las intenciones de Estados Unidos. Si lo haremos ya hacia mediados del siglo ya tendremos una más clara idea de qué es lo que Estados Unidos estaba buscando. Sin embargo, a principios del siglo XIX realmente quiénes van a ser los que son la mayor amenaza para todo este continente es la Marina Real Británica y vamos a ver ahorita por qué. Voy a hablar del otro entorno para regresar después a la Marina Británica. El destino manifiesto. El destino manifiesto es otra postura ideológica en relación a cómo Estados Unidos se ve a sí mismo en relación a sus vecinos del sur y a todo lo que está detrás de los zapalaches, todo lo que está detrás de lo que fueron las 13 colonias norteamericanas originales. El destino manifiesto dice que los estadounidenses de origen europeo, ingleses en su mayoría, eran superiores a los indios del oeste de los montes zapalaches y los mestizos de los destinos al sur de la frontera. Es una postura absolutamente racista en ese sentido y podemos también pensar que Estados Unidos lo plantea como en un tono de superioridad, pero no sólo Estados Unidos está en eso, Europa también, Europa con el tema del buen salvaje, de que vienen a colonizar, vienen a África, o sea, que es el mundo entero, digamos, europeo o de origen europeo, tanto Estados Unidos como Europa, están en ese mismo pensamiento y dicho sea de paso, esta va a ser la semilla que va a estallar en la Primera y Segunda de Guerras Mundiales. Entonces, el destino manifiesto decía que el cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente, vean, ahí está el tema colonialista, que nos ha sido asignado por la providencia para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno, o sea, extender en toda América la idea de autogobierno que tenían las trece colonias en el momento de la independencia, y aquí es importante hacer una pausa, los antecedentes históricos de las colonias americanas españolas y americanas inglesas no son las mismas. Los experimentos de autogobierno en Estados Unidos se venían dando desde la época colonial y por eso es que para ellos fue muy fácil hacer una declaración de independencia donde le decían al rey mire no sé cuánto listado de derechos que les había violado, ellos ya tenían el antecedente de Locke de los derechos naturales, entonces para ellos era importante eso, pero América Española era diferente, la América Española no tenía experiencia de autogobierno, sino hasta con las juntas provinciales de Cádiz, antes de eso, esto era una monarquía absoluta que imponía las cosas, entonces querían dar la receta norteamericana a todos los americanos, sin embargo el tema histórico y los antecedentes culturales y demás realmente no lo hacían tan fácil. Aquí les traje esta pintura de John Gast, se llama El progreso estadounidense, esta es una alegoría que representa ese destino manifiesto en una pintura, y veamos sus elementos y esto es en relación a los que están detrás de los montes apalaches, o sea, todos los grupos indígenas norteamericanos, entonces veamos acá, tenemos a esta figura central que es, parecería una diosa griega o algo así, que lleva en su brazo lo que es una constitución, leyes, digamos, como para el orden, lleva en su mano un cableado telegráfico que es el que va extendiendo, como pueden ver acá, atrás de ella viene el ferrocarril, vemos allá los barcos, vemos aquí el arado de bueyes, los colonos que empujan a los indígenas, los bisontes, que son pues nomás y si se fijan un poco más detalladamente en el cuadro, la luz está atrás y la oscuridad está adelante, este es el destino manifiesto, llevar la luz del saber, del conocimiento, del avance tecnológico, esto es en realidad el destino manifiesto y esta pintura por eso me gusta realmente porque muestra gráficamente lo que eso significa. Regresemos ahora a Inglaterra y lo de la naval inglesa, resulta que Inglaterra ya había empezado un asedio a todo lo que era la América recién independizada, esto estamos hablando de las primeras dos décadas del siglo XIX y había empezado sistemáticamente con el bloqueo de puertos, este es una representación gráfica de uno de los barcos que fue a bloquear el puerto de la Unión en El Salvador y tenemos en esa misma época que van a bloquear el río de la Plata en Argentina para poder conseguir ellos sus propuestas para que fueran aceptadas sus propuestas de libre comercio que ellos plantearon. Entonces, invadieron la isla del Tigre que está en el Golfo de Fonseca, ahorita vamos a ver un mapa pero quien estuvo detrás de todo este movimiento en el caso de Centro América fue el enviado plenipotenciario ministro plenipotenciario de Inglaterra para Centro América Frederick Chatfield él era el embajador inglés para toda Centro América. A Chatfield se le atribuye el fracaso de la Federación Centro Americana en mucho y este tipo de acciones. El bloqueo de puertos el sabotear tratados y entonces aquí tenemos el mapa este es el Golfo de Fonseca está el puerto de la Unión ahí mostrado y tenemos Amapala en la Isla del Tigre o sea que esto es digamos en el tema de lo que es el recorrido naviero y el comercio es un punto muy importante porque vincula tres países El Salvador Honduras y Nicaragua entonces los ingleses se van a ir a estacionar ahí a bloquear el paso del ingreso de buques al puerto de la Unión en El Salvador y después van a tomar la Isla del Tigre pero esta es una forma de obligar a los salvadoreños a comerciar con ellos bajo sus términos evidentemente recordemos que esta no fue solo una práctica que hicieron aquí en América también tenemos los tristes ejemplos de China la guerra del opio que era una constante en el caso de Inglaterra también empezamos a entender por qué Inglaterra va a ocupar estas regiones Belice las Islas de la Bahía y la región de la Mosquitia la región de la Mosquitia está acá con una línea no sé si la logran ver la región de la Mosquitia era una buena parte de Honduras y buena parte de Nicaragua cuando uno empieza a preguntarse por qué Inglaterra empieza a tomar esto más lo del Golfo de Fonseca la naval inglesa hacía lo que se llamaban stepping stones stepping stones quería decir que iban a tomar como ciertos lugares estratégicos para que fueran como ir saltando de un lado a otro y poder tener abastecimiento poder tener puertos y demás ahora en este caso es bien interesante porque a veces uno los mira y dice está como muy disperso no entiende muy bien sin embargo acabo de encontrar un documento y no hace mucho tiempo como mes y medio que lo escribió Alejandro Marure hacia 1848 donde habla del canal el canal interoceánico el canal interoceánico ha sido y fue una constante una preocupación constante un tema constante a lo largo de toda la época colonial de ahí tenemos que Magallanes se fue por el estrecho de Magallanes y todo eso buscando ese paso y buscando el paso más corto ya los ingleses de acuerdo a lo que escribe Marure en ese libro ya los ingleses habían empezado a hacer mediciones de qué parte de Centroamérica era la más factible para ser un canal y habían llegado a la conclusión que eran dos Nicaragua y Panamá ya desde la década de 1770 y eso coincide con la ocupación del territorio de Belice o coincide con la toma de las islas de la bahía y la mosquite entonces vemos que ya Inglaterra tenía un propósito un plan por ahí para para hacer en medio de todo esto está Estados Unidos o sea están los intereses ingleses y los intereses norteamericanos porque ya en este punto aquí ya estamos hablando de 1850 ya empiezan a chocar entre sí ya Inglaterra está como muy metida en temas ahí está evidentemente ya en lo que es Belice las islas de la bahía la mosquitia en Centroamérica cosa que no le parece bien a Estados Unidos y entonces deciden empezar hacia 1849 a negociar un tratado entre Estados Unidos e Inglaterra donde nos dejaron afuera a todos los interesados directos o sea aquí nos estaban diríamos echando a la ficha a todos los centroamericanos y nosotros ni enterados el tratado Clayton Ballwer aquí están los dos pero se llama Clayton y Ballwer que son los dos Henry Lytton Ballwer y el y el ministro que es el de Reino Unido y después John Newton Clayton son los dos que van a firmar este tratado en representación de sus gobiernos pero qué es lo que estaban negociando bueno aquí nada más les puse algunos de los puntos de lo más o sea lo que nos interesa para hoy dice ni uno ni el otro tendrá jamás para sí mismo ningún predominio exclusivo sobre el canal qué canal o sea no había canal pero ya lo tenían ellos claramente puesto de que ninguno de los dos iba a tener predominio sobre el canal o sea había más más investigación y más research de parte de ellos de lo que nosotros pensamos ni uno ni el otro construirá ni mantendrá jamás fortificaciones que lo dominen o estén en sus inmediaciones pero ya el canal tienen visto tanto Estados Unidos en este punto como Inglaterra que es o Nicaragua o Panamá y entonces qué va a hacer Inglaterra en relación a Belice las islas de la bahía y la mosquitia si ninguno de los dos puede tener fortificaciones en las inmediaciones ya vamos a ver cómo resuelven eso las partes se valdrán de cualquier influencia que ejerzan respectivamente sobre cualquier estado o gobierno que posea o reclame jurisdicción o derechos sobre el territorio que atraviesa el canal o sea no lo van a venir a expropiar así ya y por último dice que las partes convienen que concluido el canal lo protegerán contra toda interrupción embargo o confiscación injusta y en que garantizarás su neutralidad para que esté siempre abierto y libre y seguro el capital invertido en él así o más claro o sea este tratado ya está hablando de manera específica del Clayton Ballware voy a llevar esto un poco hasta el siglo XX aunque no es parte de la plática pero estoy para un poco para darles la visión aquí hubo un problema porque después se van a centrar vamos a ver ahorita en el canal en Nicaragua ¿qué sucedió cuando Estados Unidos apoya a Panamá en su independencia y construye el canal de Panamá en relación al Clayton Ballware? Pues resulta que en 1914 Estados Unidos abre el canal y quiere pasar el primer buque inglés y le van a cobrar por pasar y entonces Inglaterra reclama el Clayton Ballware firmado ¿y qué le contesta a Estados Unidos? porque aquí hubo toda una iba y venía y están en el Congreso están todas las actas de las sesiones del Congreso donde le dicen donde al final en resumen le contestan a Inglaterra primero que nada estábamos hablando del canal de Nicaragua segundo usted nunca se salió de Belice así que incumplió esa parte del tratado entonces nosotros no le vamos nosotros no vamos a cumplir tampoco con nuestra parte ya que usted no cumplió con la suya así que le vamos a cobrar este estaban ellos ahí negociando un nuevo tratado a principios del siglo XX que se llamaba era el tratado Ferling-Yusen no sé quién entonces así termina este libro pero invocaron nuevamente el Clayton Ballware a principios del siglo XX con la apertura del canal de Panamá y Estados Unidos le dijo siempre no pero como nada está escrito y hay cosas que suceden que nadie está planificando en el momento tenemos que un año antes de la firma de Clayton Ballware aparece el oro en California y aquí les puse los 49ers que es el por eso se llama así el equipo de fútbol yo no soy mucho de deportes pero entonces empiezan la fiebre del oro en California esto no tiene nada que ver con el Clayton Ballware no tiene nada que ver con el imperialismo ni el colonialismo ni nada es una cosa que sucede en Estados Unidos con la fiebre del oro pero esto va a cambiar todo el panorama la fiebre del oro va a hacer que de pronto San Francisco se convierte en un boom y entonces todo el mundo quiere llegar a San Francisco los buscadores de oro bueno esa historia un poco ya la conocemos que va a haber oleadas de norteamericanos atravesando todo el centro de Estados Unidos con el problema que eso significaba de la persecución de las tribus indígenas de las muertes que los les quitaban la cabellera bueno todas esas cosas y entonces ese viaje a California presionó para buscar el camino más corto interoceánico porque atravesar Estados Unidos era muy peligroso y entonces la fiebre del oro plantea cuáles van a ser los las rutas para llegar a California o sea entre el este y el oeste de Estados Unidos entonces tenemos atravesando Estados Unidos ya sabemos que esa era una opción que muy pocos querían tomar por lo peligroso que era evidentemente el paso del norte no era factible por las condiciones del clima y la tecnología de ese momento luego tenemos llegando al estrecho de Magallanes que era ruta conocida desde la época colonial pero por supuesto miren la vueltecita por Panamá y ahorita les voy a hablar de Panamá y por Nicaragua o sea que nuevamente cuando empezamos a hacer el quitar las opciones volvemos a acabar con Panamá y Nicaragua y este es el momento en que están negociando el clima o sea que de alguna manera también esto le va a poner presión a ese tratado y este es el paso por el canal de Nicaragua y aquí les puse este mapa venían del mar Caribe del Atlántico entraban por lo que se llama San Juan del Norte bueno San Juan del Norte está más al sur que San Juan del Sur pero así se llamaban los pueblos entonces entran por San Juan del Norte que es el río San Juan van a seguir el río San Juan hasta llegado un punto donde van a tener que tomar carretas atravesar el lago de Nicaragua y luego atravesar otra porción de tierra para tomar barco para salir para California entonces aquí hay un mapa que les puse para que vieran la ruta este resultó ser el más factible en ese momento ¿por qué resultó ser el más factible? porque Panamá no se podía abrir un canal porque con la tecnología de la época seguían sin poder resolver la situación que Fernando de Lesseps tampoco pudo resolver cuando intentó cuando llegaron con los franceses a abrir el canal que por ahí pasa una colinita de la Sierra Madre la cola de la Sierra Madre una bajita ahí de 150 a 200 metros pero abrir ese paso no era tan fácil y para estamos hablando acá de 1850 todavía no suez todavía le faltan más de 20 años entonces no se podía entonces van a tomar esto donde las vías ya están abiertas ya es un río simplemente empezar a colocar algún tipo de infraestructura que ayude a la movilización y entonces ahí van a haber carretas lugares donde los viajeros se puedan quedar o sea empieza a haber toda una infraestructura alrededor y este va a ser el medio por el cual los buscadores de oro son los el paso que más van a buscar para llegar a California va a ser por acá y esto era en doble vía obviamente pero aquí hubo un problema y ahorita vamos a ver cuál fue el problema quién hizo este paso quién habilitó este paso aquí está la ruta por Panamá Panamá empieza en 1850 a construir el ferrocarril transoceánico que va a inaugurar en 1855 y todavía está no sé si alguno ha hecho ese tránsito entre ciudad Colón y ciudad de Panamá es el tránsito de este ferrocarril bien interesante si alguna vez lo quieren hacer es un poco más de una hora y entonces en ese entonces no había canal lo que había era un ferrocarril es el primer ferrocarril transoceánico sin embargo este ferrocarril entre costos tiempo bueno no tiempo sino costos y lo que la cantidad de gente que podía transportar no era tan tan popular pero también fue usado y entonces aquí tenemos un poco de lo que fue el ferrocarril de Panamá y después el canal pues va a ser construido a lo largo de la vía férrea esta ruta comercial ¿quién va a ganar? Cornelius Bander norteamericano se da cuenta de la oportunidad de negocio que hay se adelanta a que los ingleses hagan cualquier movida va a negociar un contrato con el gobierno de Nicaragua y le dan la concesión por supuesto esto no fue del agrado de los ingleses y esto lo puso en una posición ventajosa digamos en relación a los otros porque él tenía el dominio del paso y entonces él quería y él tenía ahí y él fue el que puso infraestructura y se calcula que mucha de la de la fortuna de los Vanderbilt viene de ahí de esta primera digamos de este primer canal después los Vanderbilt van a ayudar a la construcción del canal del ferrocarril interoceánico en Estados Unidos que va de este a oeste pero ellos ya tenían esta previa entonces la ruta que van a usar va a ser la que va a estar dominada por Cornelius Vanderbilt y aquí aparece Walker ven como vamos aterrizando todos los hechos que parecieran aislados uno otro un tratado acá la fiebre del oro todo así una ideología la doctrina Monroe el colonialismo el imperialismo todo esto está como dando vueltas hasta que empieza como aterrizar en un hecho bueno aparece William Walker William Walker fue era sureño católico aunque al principio él era presbiteriano él se convierte al catolicismo y vamos a ver por qué era médico periodista escritor abogado multifacético y él pues ejercía sus profesiones como cualquier persona normal sin embargo hubo un hecho en su vida que cambia que hace que cambie a lo que él se convierte y es que el amor de su vida que se los puse él en Gart Martin muere de fiebre y amarilla él queda devastado y nunca se recupera de la pérdida y es a partir de acá que Walker se va a convertir en un aventurero todavía no filibustero pero sí en un aventurero que va a empezar en unas correrías medias locas sobre todo por el área de Sonora Baja California y toda esa región de ahí la primera acción bélica que lo hace que a él lo califiquen como un auténtico filibustero o mercenario como les decía en este momento fue cuando invade Baja California y Sonora para separarlas de México y crear y pasarlas a los estados confederados y entonces hasta y sí lo logró por unos cuantos días y sí hizo su bandera con dos estrellas la bandera de la República de Sonora y Baja California por supuesto las tropas españolas lo van a sacar de ahí y ahí tuvo que salir Walker ¿qué pasa? ese es Walker ahí dando vueltas correrías ahí arriba mientras tanto Nicaragua que tiene el tema de Vanderbilt el paso que ya para este momento ya está Vanderbilt instalado ahí pasando resulta que hay una guerra civil en Nicaragua están los liberales versus los conservadores peleándose el poder y el presidente liberal porque hay un momento en que hay dos presidentes en Nicaragua y eso es haber tres presidentes a la vez en medio de todo este relajo y entonces le dice el presidente liberal Francisco Castellón para derrotar a los conservadores que habían electo a Fruto Chamorro que vamos a verlo ahorita como presidente conservador decide que como se llama que va a buscar ayuda extranjera para quitar a los conservadores del poder entonces aquí tenemos los dos gobiernos simultáneos tenemos a Fruto Chamorro que es el considerador realmente si ustedes investigan la historia nicaragüense Fruto Chamorro es considerado el primer presidente de Nicaragua y Francisco Castellón que no se resignaba a haber sido el perdedor de las elecciones y entonces contrata a Walker para invadir Nicaragua y sacar a Chamorro del poder esta felicidad tuvo una consecuencia nefasta firmaron en el tratado en el tratado Bayron Cole Castellón bajo un acuerdo legislativo que decía autorizar al ejecutivo para que si fuese necesario solicite la protección armada de cualquiera de los gobiernos de Centroamérica y de otro extraño amigo de Nicaragua que extraño amigo de Nicaragua facultarlo para introducir tropas al Estado como le da permiso para que entren tropas al Estado hablemos de soberanía pues tropas auxiliares y agregar a las filas a los ciudadanos norteamericanos o sea que el extraño amigo son los norteamericanos que quieran prestar sus servicios ofreciéndoles terrenos baldíos del Estado bajo ese decreto legislativo es que se firma el tratado Bayron Cole Castellón con el cual William Walker mercenario con todos sus filibusteros llegan a Nicaragua les abrieron la puerta así el 13 de octubre Walker toma Granada para sacar a los porque empieza evidentemente cuando llega Walker empieza el el enfrentamiento entre los liberales y los conservadores pero hay un punto en el que realmente van a empezarse a dar cuenta de los nicaragüenses que esta es una invasión descarada de Estados Unidos o no de Estados Unidos pues pero de los filibusteros al suelo nicaragüense y entonces Walker toma Granada que era como el bastión conservador digamos e impone a otro presidente provisorio Patricio Rivas y él se declara comandante en jefe de las fuerzas del ejército nicaragüense ya para este momento Nicaragua si la guerra civil venía mal en este momento ya esto es un desastre hay una foto antigua de los filibusteros miren se las puse porque hasta el perro se miren la pinta me parece una foto tan y esta es de 1856 esta foto entonces llega un momento que tenemos tres presidentes aquí tenemos a Fruto Chamorro pero José María Estrada sucede a Fruto Chamorro Patricio Rivas que va a ser el el impuesto por ¿cómo se llama? Patricio Rivas que es el otro presidente y está Fermín Ferrer el impuesto por Walker y en medio de todo esto entonces dice Walker bueno esto no puede seguir así vamos a convocar a elecciones bueno está bien ¿cuáles eran las intenciones de Walker viéndolo fuera de las resulta que Walker quería anexionar toda Centroamérica a los estados del sur y su lema era five or none cinco o ninguno y por eso es que la estrella de la bandera nicaragüense bajo Walker era una estrella ahí faltaban dos de cada lado o sea de acuerdo a su mentalidad bueno Walker convoca elecciones y fueron las elecciones hablemos de fraude el mismo New York Times lo saca y dice mire ustedes sin duda han visto el resultado de las elecciones publicadas en el nicaragüense en algunas poblaciones le dan a Walker más votos que el cuádruple de los habitantes contando a todos hombres mujeres niños y bestias o sea Walker se impone como como él era el jefe de las fuerzas armadas se impone como presidente de Nicaragua entonces ya ni liberales ni conservadores ahora tienen a Walker resulta que después de nombrarse Walker empieza a establecer sus primeras acciones de gobierno declara el inglés como idioma oficial de Nicaragua quien hablaba inglés en ese momento restableció la esclavitud miren recordemos que la esclavitud oficialmente Centroamérica la va a abolir en 1823 cuando se instala la asamblea constituyente para redactar la constitución centroamericana o sea que Centroamérica oficialmente desde 1823 había abolido la esclavitud entonces la restablece pretendía incorporar a Nicaragua como un estado esclavista más para en ayuda de los confederados pero esto ya venía él hablando de esto desde que estaba en Sonora aquí encontré este mapa donde muestra todos los presidentes centroamericanos y demás y ahí aparece Walker como presidente de Nicaragua se han encontrado cartas y todo de Walker y dice ahí está dice el restablecimiento de la esclavitud del negro constituye el medio más rápido eficiente para que pueda establecerse permanentemente la raza blanca en Centroamérica en la misma carta hace afirmaciones como comparando comparación del negro de África con el de Estados Unidos de Cuba y Brasil y demuestra las ventajas de la esclavitud para esa raza inferior y aquí estamos hablando de cómo era la mentalidad esto es previo a la guerra civil norteamericana podemos ver claramente cuál era la postura del sureño en relación a eso funda el periódico este el nicaragüense de que les había hablado y entonces se publicaba de manera bilingüe en inglés y en español lo que pasa es que lo que decía en inglés no decía en español entonces en inglés era hablaba de la conquista la esclavitud el desprecio a los nativos mientras que en lo otro para los en español eran palabras muy motivadoras mientras tanto que va a ser Van Der Ville porque aquí ya se vuelve en territorio nicaragüense una pugna entre el norte y el sur porque Van Der Ville representa a los norteños norteamericanos industrial y por supuesto Walker representa al sur entonces Van Der Ville mira que la cosa se le está amenazando sus inversiones todo lo que él ha hecho en el canal de Nicaragua y entonces va a contactar a los otros gobiernos centroamericanos Guatemala El Salvador Honduras y Costa Rica y les ofrece un apoyo y alianza con ellos para combatir a Walker independientemente de que Van Der Ville se haya comunicado con ellos en el caso de Guatemala específicamente Rafael Carrera ya veía con mucha preocupación ese tema me parece que ustedes ya tuvieron el tema de la arada la arada en el 51 esto estamos hablando en el 56 es muy reciente el tema de la arada y entonces Carrera ya siente que se le vuelven a meter pero ahora ese montón de filibusteros gringos van a llegar y a meterse a Honduras El Salvador y pasar para Guatemala entonces ya hay una preocupación por parte de todos los gobiernos centroamericanos vecinos de Nicaragua y nosotros también en relación al tema de Walker porque sus intenciones eran claras y él las había ya pregonado a los cuatro vientos que él quería Centroamérica completa entonces ah bueno aquí antes de pasar a los hechos tenemos acá a dos personajes aquí les puse una caricatura donde donde está el tío Sam hablando del canal de Panamá digo de Nicaragua pero aquí tenemos dos personajes importantes Antonio José de Irizarry que era el embajador o ministro plenipotenciario de Guatemala Nicaragua y El Salvador ante el gobierno norteamericano en este momento y James Buchanan el presidente de Estados Unidos el decimoquinto presidente de Estados Unidos en ese momento las cartas de Irizarry que esas las he leído Irizarry le manda decir al departamento de Estado dirigido por el general Cass le manda decir mire cómo es posible que ustedes saben lo que Walker está haciendo allá en Nicaragua y el gobierno de Estados Unidos no hace nada simplemente salen las noticias y ustedes como que sin nada Buchanan era pro-sureño era demócrata pro-sureño entonces eso explica en cierta medida las pocas o nulas acciones que tuvo a lo largo de toda la invasión de Walker entonces aquí lo tenemos solo para continuar un poco Antonio José de Irizarry va a quedarse de embajador de Guatemala después va a dejar de ser embajador de Nicaragua de representar a Nicaragua y después del conflicto entre Guatemala y El Salvador se pone el lado de Guatemala y deja la representación de El Salvador y se va a quedar como embajador de Guatemala en Estados Unidos y él va a la toma de posesión de Lincoln y Irizarry a través de sus cartas diplomáticas narra el inicio de la guerra civil norteamericana muy interesante el personaje de Irizarry por si quieren investigarlo un poco más y Irizarry muere en Nueva York y después sus restos van a ser trasladados al cementerio general de aquí de Guatemala bueno ya hablamos un poco del chisme ahora pasemos estos son los dos personajes que de forma diplomática están revisando el tema de Nicaragua por supuesto las cartas de lo que él dice de Nicaragua y Irizarry son impresionantes de verdad la protesta es enérgica pero no le hacen caso bueno entonces resulta que los gobiernos centroamericanos se van a unir y como Costa Rica tiene que invadir por el sur de manera autónoma porque no tiene otro que lo apoye sin embargo El Salvador Honduras y Guatemala van a firmar el tratado de alianza el 18 de julio de 1856 dicho sea de paso este es el único momento después de que nos independizamos que Centroamérica ha tenido una unión de alguna forma esto aquí si se pusieron de acuerdo sin importar si eran conservadores o liberales y quién era entonces se organizan para la defensa de la soberanía y la independencia de Centroamérica para eso se van a organizar Rafael Carrera decide que él no va a dirigir el ejército de Guatemala ¿por qué no lo dirige? es una estratega increíble Rafael Carrera una de sus mejores cualidades es ser una estratega militar nato porque ustedes ya lo vieron él no tenía gran formación sin embargo era una estratega militar nato y decidió que él no lo iba no iba a dirigir el ejército esta conclusión la saco yo él era un hombre muy inteligente y se da cuenta de que él siendo el presidente de Guatemala conservador iba a haber algún tipo de resquemor con los otros presidentes liberales que él como conservador se fuera dirigiendo el ejército entonces ya suficiente problema había como para que encima le agregaran un poco de pimienta al tema entonces él decide no ir y quien va a ir es Mariano Paredes Mariano Paredes dicho sea de paso era liberal expresidente de Guatemala y entonces él va al mando de las tropas de Guatemala y Mariano Paredes va a fallecer en Granada de la epidemia de cólera ah bueno si esto no se los había mencionado porque en medio de todo esto había una gran epidemia cólera también o sea en Nicaragua había todas las pestes les habían caído cuando muere José cuando muere Paredes José Víctor Zavala es el que va a asumir la dirección de las tropas aquí es donde José Víctor Zavala va a hacer su aparición ya formal dentro del esquema del ejército y político de este país José Víctor Zavala bueno por eso se llama así el Mariscal Zavala y es el que va a dirigir a las tropas en el momento que muere Paredes era otro excelente miembro del ejército en cuanto a su en cuanto a dirigirlo y todo él con la reforma liberal va a ser ascendido a Mariscal aquí solo les voy a hacer un paréntesis José Víctor Zavala se lanza candidato a la presidencia junto con Vicente Cerna en 1870 Cerna bueno dicen que hizo unos malos movimientos por ahí queda reelecto Cerna y entonces es cuando los liberales se sublevan Justor Rufino Barrios y demás José Víctor Zavala es el que va a mantener el orden en la ciudad de Guatemala el 30 de junio de 1871 cuando entran las tropas liberales para evitar saqueos y cosas y después lo van a nombrar Mariscal ahí a consecuencia de eso bueno aquí tenemos otro José Víctor Zavala bastante más joven así se miraba cuando estaba en Nicaragua y una de las cosas más importantes que hace él es tomar la casa de Walker en Granada en medio de la balacera y de todo toma la casa de Walker en Granada y así empieza la derrota de Walker porque obliga a Walker y a sus tropas a empezar a huir hacia el sur porque aquí ya lo tienen a él copado en Granada el paso que ahí sí se me olvidó ponerle su mapa Granada está al norte sur o sea por el un poquito al norte del lago y las tropas de Walker empiezan a huir hacia el sur porque en el norte están las tropas de Guatemala Salvador y Honduras por su lado Costa Rica ya está esperando o empieza a entrar por el sur para copar a Walker porque saben que están las tropas de los otros países empujándolo y entonces aquí el héroe de la guerra digamos de esta batalla es Juan Santa María y a él lo va él va con sus tropas a esperar a Walker en el sur y lo va ahí es donde lo va a copar para evitar que siga sus correrías y poderlo apresar aquí tenemos la batalla de Rivas en Rivas va a ser el lugar donde Walker va finalmente a rendirse porque los costarricenses ya ahí lo van a vencer ya Walker en este momento no tiene la opción de regresar porque las tropas centroamericanas de Guatemala Honduras y El Salvador vienen a cerrarle la retaguardia por lo tanto él queda atrapado en medio y ahí en esta es la última batalla en la que pierde Walker la guerra entonces Walker se rinde el 1 de mayo de 1857 vean que la campaña de la guerra nacional centroamericana dura poco más de un año y entonces tenemos acá el 1 de mayo de 1857 y abandona el territorio centroamericano todos diríamos bueno ya se fue se acabó el problema no segundo intento de Walker resulta que en noviembre del 57 unos meses después de que había salido derrotado de Nicaragua se vuelve a meter en móvil Alabama con un 185 filibusteros mil armas provisiones y de vuelta a donde quería regresar a Nicaragua y entonces Irán Poldín que es el que está acá en el en la foto es norteamericano lo obliga a rendirse y en donde estaba en San Juan del Norte San Juan del Norte es la entrada por el Atlántico o sea ya iba de regreso lo apresa y lo manda de regreso para Estados Unidos pero aquí es donde les digo que están que van y vienen las cartas de Irizarry con Bucana dice mire ya va otra vez de regreso y usted no hace nada y lo mandan de regreso y el otro entre Estados Unidos como que sin nada tampoco le hacían caso tercer intento no se rendía el hombre tenemos que reconocer que era persistente en 1958 decide que va a retornar a Nicaragua pero esta vez se estrella en un arrecife del Caribe no logró llegar y aquí va a ser rescatado por una corbeta inglesa los ingleses lo agarran lo meten en la corbeta y lo regresan bueno paréntesis 1858 ya en este momento que es lo que está pasando con el Clayton Baldwin ya están en proceso de devolución de la mosquitia y en proceso de devolución de las islas de la bahía esa parte de la negociación ya estaba concluida de hecho ya habían en el tema de la mosquitia ya iban para afuera y en el tema de las islas de la bahía ya habían empezado las negociaciones con el gobierno hondureño dirigido por José Santos Guardiola entonces eso en cuanto al Clayton Baldwin o sea lo firmado en 1850 Walker se convierte al catolicismo y por qué porque la constitución de 1858 de Nicaragua dice que para ser presidente tiene que ser católico entonces se va a convertir de presbiteriano a católico para poder regresar otra o sea aquí ya vemos que él lo que quiere es regresar y entonces ¿qué sucede? cuarto intento ah entonces ya esto es el 5 de junio de 1860 en este momento ya salieron los ingleses de la mosquitia y están en proceso de salir de las islas de la bahía ya están sacando cosas pero resulta que viene Walker y otra vez regresa para meterse a Nicaragua pero ahí tuvo que desviarse y entonces decidió tomar Trujillo es el puerto de Trujillo en Honduras y esa toma de la fortaleza fue fácil entró la tomó claro que fue fácil porque estaban los ingleses y los hondureños viendo la salida de las islas de la bahía no estaban para estar viendo si Walker venía ahí o qué y entonces la entrada de Walker a Trujillo y la toma de Trujillo empezó nuevamente un problema diplomático porque entonces José Santos Guardiola el presidente hondureño decía bueno mire no podemos terminar de salir de los ingleses de acá porque tenemos otra vez a Walker aquí metido bueno entonces resulta que el que el capitán del barco inglés empieza a asediar a Walker 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 huye después lo vuelven a copar y entonces le dice emprende la huida cuando ve que vienen los ingleses y entonces le dice no yo no me voy a entregar y sigue él en sus correrías y ya en la costa hondureña aquí sí les traje el mapa allá está Trujillo y allá están las islas de la bahía el 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 buque inglés estaba anclado entre Trujillo y las islas de la bahía porque ahí era donde estaban cargando con todo pues papeles muebles de todas las autoridades inglesas y de los ingleses que habitaban en las islas de la bahía que iban a salir era una movilización completa y ahí teníamos en la costa ya en Honduras en Trujillo las correrías de Walker en este momento entonces el oficial de la bahía británica llega un momento en que lo copta y le dice bueno ríndase le dice me voy a rendir a la bandera británica no a los hondureños la pérfida albión si dice Walker lo apresan los ingleses y se lo entregan a José Santos Guardiola y entonces le dice bueno José Santos Guardiola el gobierno de Guardiola en un juicio sumario lo declara culpable de sedición aquí otra aclaración durante todo el siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX los actos de sedición en contra del gobierno establecido eran castigados con el fusilamiento en cualquier lado o sea esa era la norma y entonces en juicio sumario lo declaran sedicioso y lo sentencian a muerte y entonces a las 8 de la mañana del 12 de septiembre de 1860 Walker fue llevado al paredón cerca de Trujillo y lo fusilaron aquí está esta es la la placa de Walker y ahí hay un un grabado del fusilamiento y ese es el fin de William Walker y aquí tenemos otra alegoría de esto ahora regresando al interbellum muchas veces las los enfrentamientos las guerras son mucho más complejos de lo que pensamos esta guerra nacional centroamericana va a ser el fruto y el origen de toda una situación ideológica que se está dando alrededor entre los intereses de Estados Unidos los intereses ingleses y también estas recién formadas naciones que no van a tener suficiente todavía no van a estar suficientemente conformadas la la federación centroamericana se acaba de desmembrar entonces si vemos todo lo que sucede alrededor nos damos cuenta de que esta guerra nos toma en un momento de vulnerabilidad y es mucho más compleja con intereses económicos políticos incluso ideológicos porque aquí toman a fusilan a Walker en el 60 y en ese momento está haciendo el cambio en Estados Unidos de gobierno de Buchanan a Lincoln y en cuestión de meses se desata la guerra civil norteamericana detrás de la ideología que llevó a Walker a Nicaragua entonces miren que el panorama es bastante complejo en cuanto a esto entonces ahora les cedo yo la palabra a ustedes ya que hablé un montón para que cual aplausos aplausos